Hay que durar los profesionales que programan al mismo tiempo 40 y 60 audiencias, hay que durar el día entero. Y hacemos un llamado para que se tome medida, para que se puedan programar dos horarios. Puede ser uno en la mañana y otro en la tarde, así se descongestiona los tribunales. Pero las condiciones físicas y ambientales afectan el ejercicio del profesional de derechos. Gracias.